Considero que esa sea una opción, desde luego cada país es libre, soberano, puede establecer relaciones económicas, financieras, comerciales, con otros países, con otras regiones, pero nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá y por nuestra vecindad, nos conviene mantener la cooperación con Estados Unidos y con Canadá. Son muy buenos mercados, pues es el mercado más importante del mundo. Y históricamente hemos mantenido relaciones económicas y comerciales, culturales, hay casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos de origen mexicano o nacidos en México y que ahora trabajan y progresan en Estados Unidos. Entonces, estamos en un lugar de la geografía mundial óptimo. ¡Gracias! ¡Gracias!